algunas personas dicen yo no sé orar quisiera aprender en mateo capítulo 6 del versículo 9 al versículo número 13 los discípulos le hicieron la misma petición a jesús señor enséñanos a orar así como juan le enseñó a sus discípulos y enseguida jesús nos enseña un modelo de oración que conocemos como el padre nuestro pues veamos rápidamente exactamente qué fue lo que jesús les enseñó a través de este modelo de oración la oración inicia de la siguiente manera padre nuestro lo dice el versículo número 9 y cuando hablamos de padre nuestro estamos hablando de confianza de dirigirnos a dios como nuestro padre celestial si usted abrió su corazón a jesús reconoció que él murió en la cruz por usted cree que jesús es el hijo de dios y además cree que él resucitó de los muertos la biblia dice que eso le hace a usted ser hijo de dios y esas dos palabras con la cual jesús inicia esta oración nos invita a mirar a dios como nuestro padre amoroso un padre que está pendiente de nosotros no un padre indiferente sino un padre atento por eso cuando usted inicie un momento de oración acérquese a dios en plena confianza véalo como el padre amoroso misericordioso que está atento y pendiente a su oración fue lo primero que jesús nos quiso enseñar con este modelo de oración a través de estas dos primeras palabras padre nuestro luego allí en el mismo versículo número 9 dice que estás en los cielos y esa frase que estás en los cielos me está hablando de reverencia de la reverencia que debo tener ante dios claro me acerco ante dios viéndolo como mi padre amoroso no como un padre indiferente sino como un padre que está pendiente de mí pero también rindiéndole toda la reverencia que él merece cuando digo que estás en los cielos me estoy dando cuenta de la grandeza del dios que tengo claro soy un ser humano con problemas con dificultades con problemas emocionales con muchísimas necesidades pero me acerco ante dios reconociendo que está en los cielos y si reconozco que está en los cielos sé que el dios al cual estoy orando tiene el control total del universo así que qué es mi problema qué es mi dificultad frente al dios que lo controla todo no hay nada imposible para el dios que está en los cielos luego viene la tercera frase santificado sea tu nombre y esa palabra santificado nos está hablando de rendirle una adoración a dios es reconocer uno de los atributos de dios que es su santidad cuando digo santificado sea tu nombre le estoy dando el lugar que dios merece le estoy diciendo dios tú mereces toda la reverencia y por eso desde mi corazón santifico tu nombre se da cuenta como dios nos va llevando en esa oración modelo primero que nuestra oración debe ser de mucha confianza es una conversación de un hijo a su padre de reconocer que el padre que tengo es un dios grande que lo controla todo porque está en los cielos pero que es un dios que merece toda la reverencia y por eso debo darle el lugar que él merece y escuche la cuarta frase que hay en esta oración modelo dice el versículo número 10 venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra sabe de qué nos está hablando esto que cuando me acerco a dios en oración no es para que él satisfaga mis caprichos no es buscar a dios como el cajero automático para que supla mis necesidades no es como el dios bombero que viene a pagarme todos los incendios claro hay un momento en la oración donde voy a llevar ante él todas mis peticiones todas mis necesidades pero también con esta frase debo recordar que hay algo muy importante y es reconocer la voluntad de dios reconocer que lo que yo le voy a pedir a dios a través de la oración que estoy haciendo está sujeta a la voluntad perfecta de dios es reconocer que lo que dios tiene para mi vida es mucho mejor de lo que yo creo las sagradas escrituras dicen que los pensamientos de dios son más altos que nuestros pensamientos y que los caminos de dios son mucho mejores que mis caminos así que si me acerco a dios en oración repito es para reconocer esta frase de la oración modelo venga tu reino hágase tu voluntad así como se hace en el cielo que se haga también en la tierra en mi vida es decirle a dios señor estoy dispuesto a aceptar tu voluntad no todas las veces dios responde si a nuestra oración unas veces dice si otras veces dice no otras veces dice todavía no es tiempo espera un poco más y yo debo estar dispuesto a aceptar esa respuesta de dios y el mismo jesús nos dio ejemplo cuando en lucas capítulo 22 versículo número 42 antes de ir a la cruz jesús le dice a su padre padre que no se haga mi voluntad sino la tuya eso también debe formar parte de nuestra oración diaria el día de mañana vamos a seguir estudiando lo que significa cada una de estas frases de la oración que jesús nos enseñó por ahora quedémonos con estas cuatro frases padre nuestro acerqué monos a dios en confianza es una conversación como la de un hijo a su padre es nuestro padre amoroso que está atento a nuestras oraciones reconozcamos que el dios que tenemos es un dios grande y que cualquier problema que tengamos él lo puede resolver porque él tiene el control absoluto del universo no hay problema que nuestro dios que está en los cielos no pueda resolver lo tercero démosle a dios el lugar que él merece él es santo y merece absoluta reverencia acerqué monos a dios en confianza pero en reverencia y la mejor forma de honrar a dios es darle el primer lugar y lo cuarto el propósito de la oración no es satisfacer nuestros caprichos cuando oremos a dios estemos dispuestos a aceptar su perfecta voluntad créalo la voluntad de dios es mejor que nuestra propia voluntad le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque tú nos escuchas porque tú estás atento a la voz nuestra la voz de tus hijos que clamamos cada mañana gracias jesús porque a través de tu obra en la cruz perdonaste nuestro pecado pero también nos reconciliaste con el padre nos diste el poder de ser hechos hijos de dios y por eso nuestra oración la podemos hacer en una confianza absoluta de un hijo hacia su padre señor reconocemos tu poder reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas no hay problema grande o pequeño que sea difícil para ti hoy reconocemos tu grandeza dios y que estamos protegidos bajo la sombra de tus alas que tú nos cuidas en la palma de tu mano señor hoy queremos rendirte a ti el primer lugar y lo hacemos señor buscándote a ti aún desde muy tempranas horas de la mañana decirte señor que tú eres primero y que queremos dios que tu voluntad se cumple en nuestra vida señor queremos aprender a orar queremos que la oración se convierta en un buen hábito en nuestra vida es nuestro alimento diario como no hablar contigo todos los días si tú lo sabes todo si tú lo controlas todo contigo estamos seguros señor oramos por cada una familia que se une con nosotros a través de esta oración pedimos señor que tú fortalezcas cada hogar que tú seas el centro de las vidas y de las familias abrimos nuestro corazón a ti jesús te reconocemos como nuestro señor como nuestro salvador personal gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y gracias porque nos diste una nueva esperanza a través de tu resurrección si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas contactarte con nosotros búscanos en la web www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti leña con Dios profeccionada en la mañana